Bueno, muchas gracias. Con este tema de la leche, si es o no un buen alimento, estamos realmente sorprendidos por todo lo que nos dice el docente e investigador Enrique Richard. El tema de la leche, ¿sabes? Uno dice, vamos, que nuestros hijitos tomen siempre leche. Yo como mujer, a mí me queda antipática la leche, pero me obligo a través de yogur, de queso, de dulces, de flanes, para el calcio, para cuando sea viejita, más viejita, digamos, y no me pase nada malo. ¿Y qué vamos a tomar, no? Muy buena pregunta. El tema es un poco lo que hablábamos en el viernes anterior. El ser humano nació como una criatura predominantemente herbívora, herbívora-frugívora. Es decir, los alimentos animales son un valor agregado que en el curso de la evolución han sido importantes porque el tema de la carne y sobre todo la grasa animal es el responsable del desarrollo cerebral que hemos tenido, en gran parte, no totalmente, pero en gran parte. No te olvides que nuestro cerebro es mayoritariamente grasa. La vaina de mielina que recubre las neuronas, que vendría a ser como el plástico que recubre los cables para conectarnos, eso es grasa pura prácticamente. Entonces, el alimento con contenido graso es necesario actualmente para el desarrollo del cerebro, pero nuestro aparato digestivo no ha acompañado esa evolución. Por eso nuestro intestino, por ejemplo, tiene la longitud del intestino de un animal herbívoro. Los carnívoros tienen un intestino muy corto. Entonces nosotros, por ejemplo, los alimentos animales los procesamos mucho más que un carnívoro. Oye, ¿y te acordás que en la leche, te dicen no compres la leche natural, te va a caer pesada, comprala deslactosada? ¿Es igual de mala solo que sin lactosa? No, justamente la intolerancia a la lactosa es un problema que tenemos porque en realidad todos los mamíferos consumen leche hasta una determinada edad y después cambian normalmente la flora intestinal. Entonces ahí es cuando la lactosa, que cumple una finalidad porque es un energizante la lactosa, entonces para el bebé es importante, es la primera forma de azúcar que toma. Entonces para un bebé es importante, pero después de cierto tiempo ya se pierde la tolerancia y nos volvemos intolerantes a la lactosa. Entonces ahí es cuando la flora intestinal es la que hace que generemos gases, dolor de estómago, etc. Pero la leche deslactosada obviamente es mucho mejor tolerada, pero lo único que se le saca es la lactosa. ¿Y después las otras cositas siguen ahí? Los regalitos como los venenos, los metales pesados y todo aquello, eso sigue ahí. Qué grave. Ahora, el tema de la leche que la compramos en cajita, la larga vida, que te dura harto tiempo, por la leche evaporada, ¿tiene más cosas negativas que positivas? Tiene conservantes. Ah, está peor. Claro, los conservantes obviamente te conservan mucho más tiempo, pero también tiene un costo, o sea, también te lo comes al conservante. Entonces hay muchos conservantes que son bastante inocuos, que se utilizan incluso en la industria de la carne. En la industria de la carne se utilizan conservantes relativamente inocuos como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, o los ascorbatos que son derivados del ácido ascórbico. Entonces, bueno, un poco más de vitamina C no le hace daño a nadie. Sí, pero, por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo, y no sé si todavía se lo seguirá utilizando en Sudamérica, compuestos de arsénico también se utilizaban como conservantes. Qué horror. Y la leche de soya, o sea, mucha gente opta por la leche de soya. Yo en algunos casos hasta tomo leche de almendra, digamos, que es lo que más me gusta. Fíjate qué curioso, la leche de almendra en estos momentos es considerada lo más sano. ¡Ay, no te puedo creer! Sí, la de soya directamente te digo hacerle una cruz total. No me gusta nunca. Pero eso sí que es, primero que no cumple, no reemplaza en lo más mínimo el contenido de la leche de vaca. Y eso no hay que ir a un trabajo científico. Yo lo que le digo a mis estudiantes, la verdad del poder nutricional de la soya está en el envase. Entonces el desafío, lo que yo siempre digo en mis propias clases, es ir al supermercado y mirar lo que dice atrás un litro de leche de vaca y lo que dice un litro de leche de soya. Compararlos, porque ahí están los contenidos. Y se van a dar cuenta, primero, que no es tan barata la soya. Que tenga la misma cantidad de líquido no significa que tenga la misma cantidad de solutos en ese líquido. Y de nutrientes. Y de nutrientes, claro, dentro de los solutos y los nutrientes. Y de nutrientes, ¿no? Para hablarle más. Pero la, sí, tienes toda la razón. Pero la proteína de soya no es muy digerible. Y eso hay muchos estudios científicos que lo demuestran. Y los propios chinos. Los propios chinos, cuando preparan la soya, saben que no es igual que cualquier poroto. Hay que hervirla mucho más tiempo para hacer que la proteína sea más digerible. Porque si no, no es muy digerible. ¿Sabes qué? De todas las leches, la leche bendita es la leche de la mamá, ¿no ves? ¿O no? Más o menos. ¿Sabes qué? Te cuento que acá hay dos estudios. Uno es del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires. Que habla sobre plaguicidas que se han encontrado en la leche materna. Sí, correcto. Y el otro estudio es aquí en Bolivia. Esto es acá en la Universidad Mayor de San Andrés. Son investigaciones especiales. ¿Sabes qué? Permitime ver un ratito el video sobre este tema de la lactancia materna. Yo sé que la Liga de Madres de la Lactancia Materna van a venir a reñirme. Pero bueno, es importante que lo mostremos. Porque son documentos, son investigaciones. No son cosas sacadas a la ligera. Son cosas serias. Escuchemos, por favor. Y ya cerramos con Enrique este tema. Cabe preguntarse si conviene mejorar la vida. Los rindes productivos alterando la calidad de vida y la salud de las personas. Debemos recuperar una visión integral de la naturaleza para comprender los procesos de salud-enfermedad. El INTA hizo un estudio del contenido de pesticidas en la leche materna en la maternidad sardá. Y dio en un caso más del 92% y en otro caso más del 95% de restos de pesticidas en la leche materna de mamás, que la mayoría de ellas viven en un contexto urbano. No están al borde de los cultivos donde se echan pesticidas. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que el sistema productivo en el cual nosotros estamos inmersos, afecta a toda la población. Nos está afectando a todos. No hace falta que vivamos en las inmediaciones donde nos va a afectar la deriva de los pesticidas. Este sistema productivo transforma un hecho de amor incondicional reconocido por prácticamente todas las culturas, como es que la mamá le dé la teta a su bebé, lo transforma de un acto de amor, lo articula con un acto de envenenamiento. Eso nos muestra claramente que tenemos que cambiar este sistema productivo. Nosotros, desde la organización BIOS, que pertenece a la Red Nacional de Acción Ecologista, nos estamos haciendo, estamos promoviendo que nos hagamos análisis de sangre. ¿Para qué? Para comprobar la presencia de pesticidas en la sangre. Y hasta ahora, todos los que nos hemos hecho el análisis, tenemos pesticidas en sangre. ¿Qué significa eso? La sangre no es un tejido de depósito, es un tejido de paso. Quiere decir que si nosotros tenemos pesticidas en sangre, esto significa que hay un proceso biológico en el cual está involucrado un pesticida. No podemos saber si es un pesticida que hemos incorporado al cuerpo, porque nos hemos alimentado con un producto que tenía restos de pesticidas, o si estamos en un proceso de adelgazamiento, por ejemplo, y nuestra sangre tiene pesticidas tomados de un depósito graso de un tejido de reserva. Esto no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que los pesticidas están en nuestros cuerpos y están en la leche materna. Es decir, nuestros cuerpos se están transformando en el depósito final de los pesticidas que utiliza el sistema productivo. Bueno, eso es lo que se brinda en información del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires, Argentina. Pero hay un estudio también que se ha hecho en Bolivia, y precisamente es impresionante los resultados, Enrique, que nos dan. Se lo ha hecho en el Hospital Materno Infantil de El Alto. Total de días de tomas de muestra, 30 días. Total de muestras analizadas, 112 muestras. El promedio de cantidad de muestra, 2.15 gramos. En el Hospital Materno Infantil Los Andes, muestras negativas, 45% y muestras positivas, 55%. ¿Qué son las muestras negativas, Enrique? Las muestras negativas son las que no tienen pesticidas, y son la minoría. Sí, y el 55% de la leche materna de mujeres a las que se le ha hecho el estudio en el Hospital Materno Infantil Los Andes, en El Alto, que está en el Distrito 1, sí tiene pesticidas. O sea, es una realidad que está acá. Exactamente, exactamente, todavía no es tan grave como lo que pasa en Argentina, donde prácticamente el 100%, como decía el investigador en el video, creo que daba la cifra 92 y 95% de mujeres y encima del ámbito urbano. Es decir, que las mujeres que están en el campo y que aparentemente deberían ser más sanas, en realidad lo más probable es que tengan más cantidad de pesticidas, porque son las que están en mayor contacto. Lo que nos quiere decir todo esto, y para darle un poco de una inyección de optimismo a la gente, es que tenemos que cambiar el hábito, no solo alimentario, sino también el hábito de volver a las raíces, volver a lo ecológico, dejar de usar tantos pesticidas como se están utilizando en el altiplano, que se lo está usando, estamos hablando de una filosofía pachamamista, pero que en los hechos no ocurre. Está muy alejado. Porque estamos muy alejados del tema de la pachamama. En el altiplano yo he documentado cómo la gente usa indiscriminadamente los pesticidas y en forma preventiva. Es decir, vos les preguntas, ¿pero hay plaga? No, no hay. ¿Y por qué está echando pesticidas? Por si acaso. Por si acaso. Entonces, por el por si acaso, imagínate, deberíamos estar todos los días tomando antibiótico por si acaso nos agarremos una infección. Qué grave. Enrique, te voy a mostrar rapidísimo un sondeo de opinión, porque a la gente en las calles, que muchísimas gracias por participar en el sondeo siempre que ven nuestros micrófonos, ¿consume usted leche? ¿Por qué? Ese es el sondeo. ¿Consume leche? Sí. ¿Y por qué? Porque, no sé, creo que es más una costumbre, desde changuito. Y, che, o sea, era el desayuno, digamos, base que tenía yo cuando iba al cole, digamos. Entonces, ahora tomo a veces un vaso de leche. O sea, ya no es un régimen, ¿no? Sí, poquito. ¿Y por qué? No, pero siempre, siempre consumía leche, pero muy poco. Sí, sí. ¿Y por qué? Me parece que es un alimento de fácil consumo y de alto contenido nutricional. Sí, claro que sí. Sí. ¿Y por qué? Porque es rica en calcio y eso es bueno para el cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Desde niño consumo leche, pero siempre me gustó. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué? Porque tiene nutrientes, ¿no? Por costumbre, tal vez. ¿Por costumbre? Sí, o sea, sabemos que es buena y todo eso, pero verdaderamente no sé qué tiene. Bueno, hemos escuchado atentamente y la última respuesta fue genial. Sí, sí, lapidaria, realmente. Y es verdad. Es verdad, y eso pasa no solo con la leche, pasa con la mayoría de los alimentos. Qué grave. O no sabemos qué tiene o nos dejamos llevar por el chisme popular. Es decir, me contaron que es buena, pero realmente investigamos qué es lo que hay. Grave, ¿sabes qué? Una amiga me dice, Jimena, da tu receta de la leche de almendra. Es una taza de almendra y la pones en la licuadora con una taza de agua, licúa, luego lo colás y te lo tomás. Esa es mi leche de almendra. Bueno, voy a tomar agua. ¿Esto es sano? Jesús María, ¿volvé el próximo viernes y hablamos del agua? Ok, dale. La voy a dejar el agua ahí. Me voy a la pausa agradeciéndole a Enrique por haber venido como siempre en el sector más esperado de los viernes aquí en el Jaque Mate. Oye, gracias. No quiero tomar ni agua hasta escucharte el próximo viernes. Me voy a la pausa y ya está el doctor Marco Ayala con nosotros para hablarnos de todo cómo se ha ido cumpliendo el cronograma del Tribunal Supremo Electoral. Estamos, vamos a 10 días, no, menos de las elecciones generales. Ya volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.